hola, hola el enemigo ha tomado el aerólogo, debemos actuar esta es misión de... ay, me escuñetaron que leche me escuñetaron a huevona, viene un loco con un bombardero tranquilo que electo aterriza electo captura, electo captura buena menor marico, que buena hombre siempre trillazo contigo que se estrelló al lado marico perdieron perdieron mentira para que sean serios voy atrás tuyo no 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 buena buena dale que lo va a pagar por su insolencia jajaja marico, tienes peres atrás huevon te vas a ir a buscar mira que quiero rematar este bichito te vengo te vengo te vengo te vengo no 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 No, 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 no. No, 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 no.